Gracias por continuar con nosotros. El inicio de la cuaresma representa para muchas familias nicaragüenses disminuir el consumo de carnes rojas mientras el consumo de carnes blancas aumenta. Jocelyn Rojas realizó un recorrido por el mercado oriental para verificar la demanda de mariscos y este es su reporte en vivo y en directo desde Control de Estudio. Buenas tardes Jocelyn, te escuchamos. Buenas tardes Maribel Montenegro y muy buenas tardes a nuestros televidentes. Y efectivamente con el inicio del tiempo de cuaresma muchas familias acostumbran disminuir el consumo de carnes rojas. Esto como parte de una tradición del pueblo católico. Es por ello que desde el inicio de los 40 días previos a la Semana Santa se consumen carnes blancas, entre ellas los mariscos. Muchos acuden a los mercados a comprar pescados para de esta manera dar cumplimiento a la fe y seguimiento a las tradiciones gastronómicas. En esta ocasión realizamos un recorrido por el mercado oriental. Los comerciantes tienen grandes expectativas en sus ventas. Para ello vamos a ubicar las declaraciones de Richard Miranda quien es un comerciante de mariscos. ¿En el inicio de Semana Santa ustedes esperan unas mejores ventas? Correcto, así estamos esperando una mejor venta, ya creo que es la Semana Santa. Esperamos que esto se mejore porque está un poquito baja la venta. ¿Los precios de los pescados cómo están? Los precios de los pescados los tenemos, lo que es la chuleta tenemos a 60, la raya a 40 y la macarela a 50. Lo que es el pargo, el pargo rojo, ese lo tenemos a un precio, porque hay dos precios, pues el grande de media libre y el que está de 411. Ese te sale a 40 y el pequeño a 50. Lo que es el urelito a 40. ¿Tienen grandes expectativas de ventas? Sí, sí, Dios quiera, en nombre de Dios. Por lo general, cabe destacar que los comerciantes en este sentido manifestaban de que las ventas del marisco estaba bastante bajo hasta el día de hoy. Vamos a escuchar las declaraciones de doña Carla Araica, quien también es comerciante de mariscos. Estamos en las manos de Dios, la situación se ha bajado mucho, las ventas se han bajado, pero ahí estamos, confiando en Dios. ¿No hay amenazaciones del alza del marisco? No, no hay, perdón. ¿Qué sensaciones de que el marisco suba y el marisco? De hecho, lo que son los camarones han subido, lo que son los camarones han subido porque hay una escasez, las cosechas están pocas y ahorita no hay muchos camarones. Los camarones y el pulpo, no hay pulpo casi. ¿Cómo se cotiza la libra de camarones? La libra de camarones está de 80 hasta 220. ¿La langosta? 130, la cola de langosta 280. Hay una variedad bien bonita, pero sí hay escasez. Tanto de crente como de producto. Langostas, camarones, pescado, conchas y punches son algunos de los productos que usted puede encontrar en el mercado oriental. En este sentido, los más vendidos, manifestaban los comerciantes, es el pargo rojo, la chuleta y la macarela. Estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar. Regreso con vos, Richly Montenegro.